Nuevo agarrón entre el presidente Petro y el mandatario Duque. El jefe de Estado aseguró que obligar por decreto a que los ciudadanos utilicen un supuesto software de autodestrucción de celulares es invasión a la privacidad. Una propuesta hecha por el presidente Gustavo Petro sobre la incorporación de programas de autodestrucción en celulares ha desatado revuelo en el país, sobre todo en sectores de oposición política que argumentan que se trata de medidas populistas más de la casa de Nariño. Hemos hablado de obligar por decretar por obligación la introducción de software de autodestrucción de celulares, que una vez su dueño reporte el hurto los vuelvan inservibles de manera definitiva, manifestó el mandatario nacional como iniciativa para acabar con el robo masivo de celulares en Colombia. Durante su discurso en la ceremonia de ascenso de generales de la Policía Nacional y Fuerzas Militares en Bogotá, el jefe de Estado aseguró que ese software desestimulará en gran parte el hurto del celular. Este tipo de actividad que tiene que ver con la seguridad ciudadana en las grandes ciudades. Ante la propuesta hecha por Petro, el expresidente Iván Duque lanzó duros cuestionamientos considerando que tal software representaría una violación a la privacidad de las personas. Obligar por decreto a que los ciudadanos utilicen un supuesto software de autodestrucción de celulares no solo es una violación a la privacidad, a la neutralidad tecnológica o una invasión a la libertad de elegir qué sistemas usan libremente los ciudadanos, indicó el antiguo jefe en la Casa de Nariño a través de su cuenta de X. ¿Será que ahora quieren usar este software para instalar sistemas de seguimiento, control y monitoreo? preguntó. La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal también lanzó críticas al proyecto. Petro pretende instalar un software de manera obligatoria en los celulares, supuestamente para prender el hurto. En cambio de estar diciendo cuánta cosa se le ocurre, ¿por qué no prende las masacres o trabaja para recuperar la economía? indicó. Thatán, minimum. Papmult. Papmult. No. Peta. O. Nú. No.